Con una minga de limpieza y adesentamiento, los integrantes de la Asociación del Mercado de la Mata de la Mesa se preparan para la Feria Amazónica, este domingo 29 de octubre, por motivo de cumplir ocho años de vida organizativa. Agradecerle a todos los compañeros de acá de las organizaciones que estamos apoyando de semana a semana a todos los... la provincia de Morona, Santiago, especialmente a la ciudad de Macas, con productos frescos, naturales y frescos. Especialmente hoy tenemos la oportunidad de cumplir ocho años de vida de apoyo en función de la producción del campo. Hemos hecho este aciarco que es de la Mata de la Mesa. Te invito pues hoy, este domingo 29 de octubre, tenemos una pequeña oportunidad de apoyarles a cada uno de los productores y también agradecerle a nuestro técnico y a nuestro director del mar. Conjuntamente hemos hecho una coordinación para este programa de evento cumpliendo ocho años de vida de función. Invito a cada uno de los participantes, especialmente a Morona, Santiago y a la provincia, que nos visiten el día domingo. Vamos a tener un pequeño evento por cumplir este aniversario. Esperamos pues, por motivo de estos dos años de pandemia, no hemos tratado de coordinar nuestros eventos, pero por la finalidad que hoy volvemos a retomar para seguir en adelanto sirviendo a nuestro pueblo, con nuestras organizaciones y también con nuestros productos. Así es que espero pues invitarle a toda la ciudadanía, que vamos a tener unos platos típicos, unos números muy especiales acá, para que ustedes estén acá, refrescanse la mente, un día de alegría con toda su familia, vengan a participar, a disfrutar todo el día del domingo, porque tenemos varios números para presentar a cada uno de ustedes. Así es que también tenemos la invitación a todos los compañeros que nos visitan, a los clientes, especialmente por una compra de tres dólares, vamos a dar un boletito que se va a hacer una rifa de dos canastos familiares de productos de nuestra zona. Así es que le invitamos y le esperamos a cada uno de ustedes para este domingo a partir desde las seis de la mañana que vamos a estar ya sirviendo al pueblo y a las nueve de la mañana estaremos dando el evento programado para esta linda feria, lo que es de la mata a la mesa. Tenemos acá una invitación de algunos emprendedores que vienen a presentar sus productos de lo que ellos hacen dentro de la parte de las organizaciones. También vamos a tener el apoyo del Jardín Azuayo, que van a ver unos números que ellos van a presentar. De igual manera tenemos unas danzas que nos están apoyando nuestra municipalidad de Morona y varios números más, que justamente eso nos va a dar un mayor realce a la programación del evento del día domingo, 29 de octubre. Vamos nosotros a celebrar el aniversario el día domingo y para eso estamos invitando a todos los productores que vengan a participar, que va a haber el premio para la yuca más cargada, también el plátano más grande, que vengan, esto es la feria de los productores y vengan todos los productores aquí a vender, a participar de la feria. También vamos a hacer el concurso de la colada morada y algunos puntos más. Estamos cordialmente invitando a toda la ciudadanía que vengan a ayudarnos a consumir y a expectar también de los premios, de los números, de los concursos que se va a dar aquí en la feria. Este día 29 de octubre lo vamos a realizar un evento por el octavo aniversario del Cialco, el circuito alternativo de comercialización de la feria amazónica en el Cantón Morona. Va a realizarse en este lugar que queda ubicado atrás de la gobernación, frente al Nantu Plaza, a partir de las nueve de la mañana, en donde productores que domingo a domingo vienen comercializando los diversos productos que lo vienen produciendo en sus chacras, en sus fincas, en sus unidades productivas, se han organizado para festejar los ocho años de creación de este Cialco. En años anteriores se lo han venido realizando, sin embargo, por temas que nosotros conocemos, como la pandemia, hemos tenido que paralizar este tipo de eventos, sin embargo, lo estamos retomando como un festejo realmente a la creación de este circuito de comercialización e invitar a la culta ciudadanía de Macas y de las zonas aledañas a que se den cita, ya que va a ser un bonito programa con diferentes actividades para que la ciudadanía, en este caso, pueda disipar al ser un día feriado, domingo. Como primero tenemos una campaña de desparestación que va a ser desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Tenemos también el concurso del plátano y la yuca más grande y pesada. Este concurso es abierto, pueden venir productores de afuera, de cualquier parte, inscribirse y vamos a realizar ese evento. También tenemos premios para los consumidores, como dijo ya nuestro presidente de la organización, que por consumo de tres dólares usted recibe un boletito el cual se va a colocar en un cartoncito y al final del evento vamos a sortear muchos premios. También tenemos lo que es los Juegos Populares, Martín Azuaya nos va a colaborar con Juegos Populares para los niños, va a haber muchos premios para los niños que puedan venir el día del evento. Tenemos también gastronomía, va a haber hornado, va a haber cascaritas, va a haber ayampacos, va a haber cuya asado, caldo de gallina y muchos otros platos. También tenemos el concurso de la mejor colada morada y como último tenemos también un concurso de la mejor mascota disfrazada. Les invitamos al aniversario de la Tierra Amazónica y de la Vida a la Mesa. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!